Las cosas que más me pasan a mí, por casualero, porque soy un casualero y un mandado. Yo tengo que ponerme fuerte frente a Imaray, esto no puede seguir así porque lo que tiene conmigo es un abuso. Es que nada como tratándome medio así. No, pero cuando la vuelva a ver delante de mí se lo voy a decir, se lo voy a decir en su cara. En su cara se lo voy a decir. A mí me tiene que respetar Imaray, pues. ¿Con quién estabas hablando? Ay, Imaray, ya que si tú me has dado, me he orinado todas las manos, bien. ¿Tura Luna, con quién estabas hablando? Estaba hablando solo, Imaray, bueno, ahora contigo porque apareciste aquí en el baño de los hombres. Ay, ¿qué pasa aquí en el baño de los hombres? ¿Qué? No pasa nada, yo siempre vengo a baño de los hombres. ¿Cómo es que tú siempre vienes al baño de los hombres? Tú me dijiste, voy a ir al baño y yo lo que hice fue venir más rápido porque fue con la puerta de atrás y como tú te demoras tanto, llegué primero que tú. ¿Y para qué tú me seguiste? A ver, ¿para qué tú me seguiste? Para ver cómo te guardas el dinero en las medias, que yo sé que tú haces. Ay, Imaray, eso es una táctica que yo tengo de mis abuelos, guardarme el dinero ahí en las medias. Pero la verdad es que tú te has fijado cuando vienes al baño de los hombres, si los hombres hacen lo mismo. Mi diría, los hombres no hacen eso. A ver, no me cambies la conversación porque te conozco. Dime ahora mismo dónde está el dinero. ¿Qué quieres decirme? No, Samir, es dinero. Una vez al año. Yo se lo di a mi mamá por el Día de las Madres. ¿Por qué se lo diste, mi amor? Mi vida, me parece bien. ¿Eh? Me parece bien que los $1,800 que tienes guardado debajo de la almohada de la cama se los deja a tu mamá por el Día de las Madres. ¡No, mi vida! ¡No, mi amor! Y yo hablando cosas. Gracias, mi amor, gracias por ser tan comprensiva. Es una vez al año para la viejita. Están lindas. No te preocupes, mi amor. Y yo hablando basura de mi mujercita. Sí, sí, ella es un encanto. ¿Tú sabes lo que es? No negarse a que yo le dé los $1,800 que tenía abajo de la almohada a mi mamá por el Día de las Madres. ¿Y cómo el Maray sabe que yo tenía $1,800 abajo de la almohada? Mami, felicidades, mami, en tu día. Sí, ya sé que te he felicitado mucho, mami, pero... Mira, te tengo un regalito buenísimo, sí. Te voy a llevar un tablado flamenco de esos que te gustan a ti, que están las mujeres con la bate-cola, así, con lunares, con tacones y unas peinetas... No, mami, no, yo no soy un pájaro. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Mami? Ojalá fuera pájaro. Ningún hombre me quitaría tanto dinero como el Maray. No, 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 no